Son muchas historias aunque muchas no se dicen Chamaquitos en vez de balón traen rifles tristes En la cangurera las drogas son las que vistes Si me pones dedos trataré que no respires Ves que andé aclamando y difamando lo que es mafia A quien ojina haga las balas son más baratas O tal vez es pretexto para agarrarlo a las malas Gran rifle y pecheri va presentando la maña Quisiera verlos a todos peleando Viera no es lo mismo estar criticando Las cosas apretadas salen bien Se aprieta la garganta hasta que no te quieran ver Quisiera verlos a todos peleando Son las consecuencias de no haya trabajo Trabajo que si te pagan muy bien Y van en la frontera y verán que vivo la ley En radio se escucha siempre 24-7 Son 24 horas y las 7 no se duermen Las tachas, cigarros y los churritos bañados Hacen consecuencia pa' que to'as despaniqueado Los gendarme militares y los del gobierno Nos han dado baje pero siempre tengo un pedo Me pregunto tanto por qué no se atoran solos Ya ven que los culos en manadas se hacen robos Quisiera verlos a todos peleando Viera no es lo mismo estar criticando Las cosas apretadas salen bien Se aprieta la garganta hasta que no te quieran ver Quisiera verlos aquí en mis zapatos Son las consecuencias de no haya trabajo Trabajo que si te pagan muy bien Vivan en la frontera y verán que vivo la ley Los que andan en guerra tan en guerra desde antes Ya apaga tu tele y pon atención en las calles Niños en la escuela andan grifotes pues que transan Aunque en México la vida no era una amenaza Morras con las tetas ya se metieron a enfeta Somos criminales que esperabas en mis letras No soy ignorante por decir que es lo que pasa Digan la verdad aunque les mienta no soy lacra Quisiera verlos a todos peleando Viera no es lo mismo estar criticando Las cosas apretadas salen bien Se aprieta la garganta hasta que no te quieran ver Quisiera verlos aquí en mis zapatos Son las consecuencias de no haya trabajo Trabajo que si te pagan muy bien Si van en la frontera y verán que digo la ley ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!